Estos pánicos recos menores A veces me levanto y siempre miro aquella foto No le pido a Dios porque en verdad no soy devoto Esa mierda de llorar y tener el corazón roto Sin saber ni donde has estado Si en verdad estas con otro Yo te pienso cada noche, cada día, cada hora Y me tortura cada tema Que ya suena en la emisora Esto no es de hombres pero dime que hago ahora Cuando el ser no obedece y el que manda es el cora Como paso el día, las noches, los momentos Esto no es un libro de hadas y en verdad no estoy pa' cuentos Los momentos que pasamos todo ese tiempo perdido No te acuerdas que decías que escuchara tu latido De ese corazón, de pronto tienen la razón Y me perdí por egoísta y jodí esta situación En una relación absurda Que se ha vuelto un conflicto Sin saber que eres la droga y yo soy tu adicto Pero nadie sabe lo de nadie, nadie va a opinar Algo que tiene principio sin saber si hay un final Una movie ilegal que solo tú y yo sabemos Si de pronto es una mierda pero cuánto nos queremos Todos esos besos, todos esos abrazos Ahora escribo por despecho y no hablo de plomazos Quiero escribir la derecha con el corazón abierto Y la mente puesta en ti Recordando esos momentos cuando yo te conocí Recordando aquellas cosas que no tienen reemplazo Si de pronto son en vano o ni siquiera tienen caso Galil 1218, Sucre Estos pánicos recos son menores Hay Gracias por ver el video.